Creo que se logra el objetivo, creo que la gente se va conforme y nosotros también como tribunales de poder justamente en esta instancia de poder dar las herramientas que desconocen y necesariamente creo que la respuesta en nuestro público es bastante efectiva porque se va con una respuesta satisfactoria respecto de todas las dudas que se realizaron durante este tipo de jornada. Así que muy felices participar y son un aporte en ese sentido. Junto con las personas, los profesionales de Cenama, todos los años en octubre hacemos una actividad para efectos de conmemorar este mes de las personas mayores y tuvimos la posibilidad de tener conocimiento que existía por ahí una obra de teatro maravillosa que reflejaba las vivencias que día a día están en las personas mayores y que como oficina especialmente trabajamos con ellas. Muy interesante por cuanto al adulto mayor pocas veces se les brinda esta posibilidad de conocer gente, conocer autoridades y de ver cómo es el trato que está teniendo hoy en día el adulto mayor en nuestro país. Me parece una iniciativa realmente maravillosa, espectacular porque de partida poner en un mismo escenario, por decirlo de alguna manera, a la academia, al Poder Judicial, a los actores sociales, a tratar un tema además con los interesados porque había una gran cantidad de personas mayores en la audiencia sobre temas que les interesan, me parece una iniciativa realmente espectacular. ¡Gracias!